Zona Roja La gente está loca, la gente está loca, hay de la alegría Que venga todo el mundo, vamos a celebrar, que venga todo el mundo, vamos a celebrar Esta es una fiesta de todos, vamos a gozar, esta es una fiesta de todos, vamos a gozar Vamos a celebrar el día del trabajo, vamos a celebrar el día del trabajo Y todos los días de fiesta, que sean todo el año, y todos los días de fiesta, que sean todo el año Hay gente loca, hay gente loca, hay gente loca, hay de la alegría La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, hay de la alegría Todas las mujeres que bailen primero, todas las mujeres que bailen primero Le daremos muchas cosas y mucho dinero, le daremos muchas cosas y mucho dinero Hay gente loca, hay gente loca, hay gente loca, hay de la alegría La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, hay de la alegría Pobre Candela, zona roja Sácalo a bailar, el hombre brega Hay gente loca, hay gente loca, hay gente loca, hay de la alegría La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, hay de la alegría Que venga todo el mundo, vamos a celebrar, que venga todo el mundo, vamos a celebrar Esta es una fiesta de todos, vamos a gozar, esta es una fiesta de todos, vamos a gozar Vamos a celebrar, el día del trabajo, vamos a celebrar, el día del trabajo Y todos los días de fiesta, que se llanto el año Y todos los días de fiesta, que se llanto el año Hay gente loca, hay gente loca, hay gente loca, hay de la alegría La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, hay de la alegría ¿Qué tan locos, qué contentos, tienen lo que quieren? Tienen la zona roja ¿Qué tan locos, qué contentos, tienen lo que quieren? Es que tienen candela, tienen candela ¿Qué tan locos, qué contentos, tienen lo que quieren? Y tienen este guapo Hay gente loca, hay gente loca, hay gente loca, hay de la alegría La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, hay de la alegría ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Fuera candela! ¡Zona roja, roja, roja! ¡Hey! ¡Hey! Gracias.